Música Música Solo intento enredar un poco más los cambios Andar por la cornisa de tus castillos Juntos de la vida, acárame No me suites Música 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 No me sueltes Así sabré Si miras a tus manos Y las luciendas han muerto A veces pienso Cuanto las hechas en mi dolor Estamos solos En la guerra contra el sol Cuando es para caer Resulta Dios Solo intento acabar Lo que a tus seres damos Y si fuera este lugar Con el que siempre soñamos Ayúdame A verme claro Como aquí estaré Si miras a tus manos Y las luciendas han muerto A veces siento Cuanto las hechas en mi dolor Estamos solos En la guerra contra el sol Cuando es para caer De mi dolor No me sueltas Y yo Nos toca. Nos toca. Nos toca.